Hola que tal a todos el día de hoy en este vídeo vamos a ver cómo funciona lo que es la salida de alarma de lo que es un dvr móvil igual me han estado preguntando mucho sobre esta parte y exactamente cómo es que funciona y cuál es la conexión que eso es lo importante verdad en el caso para poder hacer este esta parte de la salida de alarma solamente es compatible de manera remota con lo que es la plataforma de ceiba 2 y que los dispositivos que son compatibles con esta plataforma verdad en este caso ahorita estoy utilizando este equipo que es el xmr 401 hds diagonal v2 que es la nueva generación que ya cuenta con h65 y que de igual manera es es igual para los dispositivos anteriores compatibles con ceiba llámese el 401 hd o hds verdad de la versión anterior no hay ningún problema para esto hay que tener en cuenta que debemos de tener el accesorio que es exactamente este que ven aquí que es un arnés que es el xmr sensor este dispositivo es el que tiene las ocho entradas de alarma y las dos salidas y pues nos van a ayudar mucho verdad ya que muchos quieren tener la parte de del paro del motor o no sé tener la apertura de una chapa magnética de manera remota o simplemente activar un estrobo una sirena verdad que eso yo lo puedo hacer directamente desde la plataforma como lo voy a manejar simplemente pues ahorita para hacer la demostración y que es necesario tener un relevador externo ya que la salida de alarma arroja un voltaje en este caso de 12 volts que los van a identificar ya sea con el sensor out 1 sensor out 2 o sensor in 1 dependiendo si es central ahora ahorita vamos a utilizar el sensor out 1 que es este cable color rojo aún así está identificado en esta etiqueta que que se ve desde aquí en este caso va a decir sensor out 1 y como lo voy a conectar directamente al relevador es muy sencillo como les había comentado este arroja un voltaje el sensor out 1 cuando está activo me arroja 12 volts en este caso lo voy a conectar directamente al positivo del relevador que está en la parte de aquí ahorita puse un cable más largo verdad nada más para tener la demostración y de igual manera lo van a hacer ya cuando estén en un caso real yo lo voy a conectar en el sensor out 1 hacia lo que es el positivo cuenta que está rojo sensor out 1 está conectado el cable rojo y me voy al positivo del relevador y de ahí para poder alimentar en este caso o activar del relevador pues necesita cerrar el circuito ahora necesita un negativo en este caso de igual manera aquí lo tengo con el sensor xmr sensor que dice gnd y el gnd pues va al negativo o gnd de lo que es el mismo relevador eso es lo único que tengo que hacer simplemente va a activar o desactivar el elevador no hay ningún problema es algo muy sencillo que nosotros tenemos una vez haciendo esto ya estando directamente en la plataforma va a ser muy muy padre esto esto de la activación yo cuando ya tenga visualizando lo que son mis cámaras en este caso lo tengo desde aquí ya me está posicionando ya tengo vídeo ya está en color verde lo que voy a hacer es activarlo simplemente yo voy a dar clic derecho en lo que es el vehículo en el de color verde que se marca que eso quiere decir que está en línea y me van a aparecer varias opciones y entre de una de ellas dice yo settings en el cual yo le voy a dar clic y me van a aparecer las dos salidas de alarma que yo tengo como por default vienen en estado bajo verdad y pues así los voy a estar representado ahorita yo lo tengo en la entrada en la salida 1 perdón puedo decirle que sea un estado alto automáticamente y darle ok y automáticamente se va a activar como voy a dar cuenta lo voy a hacer le voy a dar ok y lo que va a pasar es que el relevador ya se activó se dan cuenta ya aprendió el led automáticamente ya hizo ya sea el paro del motor activó la no sé lo que yo quiera activar una sirena un estrobo no hay ningún problema voy a hacerlo de nuevo voy a apagarlo verdad en este caso voy a hacer otra vez que se apague el relevador voy a irme otra vez clic derecho en ios settings y le voy a dar estado bajo automáticamente yo le doy ok y el relevador se acaba de apagar si se dieron cuenta es algo muy sencillo no es tan complicado lo voy a volver a hacer pero les voy a mostrar la otra opción que tiene cuando yo le doy otra vez en ios settings me aparece una opción que dice automatic recovery eso a qué se refiere a que va a ser un restablecimiento automático en este caso si yo quiero hacer la apertura de una chapa magnética pues solamente son un par de segundos verdad en este caso yo le voy a poner estado alto y voy a decir que se auto restablezca por cierto tiempo en este caso le voy a poner a lo mejor cinco segundos verdad que es cinco segundos se queda activo el relevador y automáticamente se apague lo voy a hacer prácticamente voy a hacer así cuenta los cinco segundos sigue activo y se van a dar cuenta cómo se apaga el relevador y así es como yo puedo estar manipulando la salida de alarma si dan cuenta es algo muy sencillo la conexión de igual manera es muy muy sencilla y pues con eso van a poder hacer ya una una solución completa con la parte de deberes móviles espero les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima